Obsequios como este fueron entregados a los diputados para que tengan un recuerdo del bicentenario, según el argumento del presidente del Congreso, Alan Rodríguez. En redes sociales el tema fue cuestionado debido a que se avecina la elección de la Junta Directiva y Rodríguez podría buscar la reelección. Las cajas artesanales incluían las banderas de Guatemala y del Congreso, una copia del Acta de Independencia, un documento dedicado a cada diputado y la historia de la bandera. Rodríguez aseguró que se hizo para todos los diputados y no lo hizo a título personal. Previo a que Rodríguez aceptara que se enviaron estos recuerdos, se conversó con algunos diputados del oficialismo, quienes negaron haber recibido la caja. Pese a que el presidente del Congreso expuso que fue un obsequio para todos los parlamentarios, algunos diputados de oposición señalaron que nunca recibieron esta caja. Esto respondió el presidente del Congreso al ser cuestionado sobre los costos de las cajas y se solicitó a Comunicación Social del Legislativo el número de operación de Guatecompras del evento, pero únicamente se indicó que se consultaría a la dirección administrativa, pero hasta el cierre de esta nota no se tuvo respuesta. Al revisar en el portal de Guatecompras no se logró ubicar el evento para esta adquisición. Lo que sí se logró establecer es que el Congreso pagó 23.880 quetzales para comprar 160 banderas de escritorio que se utilizaron en el hemiciclo parlamentario. Con imágenes de Elmir Vargas informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.